Hola Stephanie, un saludo también para los invitados en el estudio de su programa en línea. Saludamos a toda la audiencia y aquí estamos informándoles de cómo amaneció el tráfico en la ciudad de Cali. En este momento nos encontramos a las afueras de la Universidad Santiago de Cali y vemos que hay un flujo lento de tráfico en la calle Quinta, de sentido sur a norte. Pero si vemos por acá, en la parte de norte a sur, hay un tráfico fluido, lo que quiere decir que si usted viene de norte a sur, tomar la calle Quinta es una buena opción. Si usted se dirige de sur a norte, no tome la calle Quinta porque justo en ese lugar, enfrente de la Universidad de Santiago, hay un montañamiento y no es recomendable para ninguno de ustedes. Bueno, seguimos el estudio con los invitados y Stephanie. Muchas gracias. Gracias.